Si yo veo que las condiciones estén adecuadas para yo hacer este video, nunca va a pasar, así es que así es como va el video. Esta es la máquina del aire acondicionado, está la muñeca, está bailando todo lo que da. Hay gente que entra y sale de la casa, así es que no hay para más nada, mi gente, todo lo que hay, I'm sorry. Sean todos bienvenidos a mi canal, mi nombre es Silvia. Bueno, yo hablo mucho, yo no estudié actuación, yo no estudié forma de comportarme, yo soy así como soy y las personas que me han mandado mensajes diciéndome que yo debo empezar mi video para lo que es. No, yo estoy haciendo este video porque a mí me gusta, porque a mí me gusta, me gusta hablar y yo me identifico con muchas personas a través de las plantas. Así es que si a usted no le gustan los videos, ni como yo los empiezo, ni como yo los grabo, pues yo los invito a que ustedes vayan a ver otro canal. Mira, si cuando yo estoy viendo unos canales y a mí no es de mi agrado, como yo soy una persona feliz, yo no estoy poniendo cosas negativas. Pero esas personas que ponen cosas negativas de otra gente, porque mira, una persona que está ocupada, que sabe lo que es el trabajo que lleva con todo eso, no se va a poner cosas negativas porque hacer todo esto, mira, yo tengo aquí frente de mí, yo tengo cinco luces, ¿qué es eso? O sea, yo no tengo que hacer esto, pero a mí me gusta hablar y a mí me gusta ser auténtica, así es que esta soy mí, así es que. Y las personas que vienen y me mandan mensajes, que me hacen preguntas, que me hacen, ay, yo las adoro, yo las adoro. Y a las personas que son negativas, aunque ustedes dos no lo crean, ustedes me están ayudando, porque saben que ustedes están promoviendo mi canal, aunque no sea, porque a mí me pagan por los minutos. Así que si ustedes están viendo el video mío completo y están criticando todo lo que yo hago, también lo quiero, aunque sea negativo, yes. Ay, después hoy de tanto bla, 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 se me olvidó, yo dije quién era yo, mi nombre es Silvia, pero si no lo... Ok, hoy les traigo yo el mamposteado que yo les dije que yo les iba a traer, esto aquí es un desastre, no, no, no es un desastre, esto aquí es algo que hay de todo, esto aquí es un buffet de plantas. Y yo les voy a traer, porque esto aquí es como lo que yo hago, estas son muy muñequitas, ¿verdad? Entonces, este, yo les voy a enseñar algunas de las plantitas que tengo. Estas plantas están naciendo en un extremo que si yo no tuviera estas luces, todas estas luces y las luces que tengo allá, no nacían porque el cuarto es oscuro. El cuarto tiene ventana, tiene puerta, tiene puerta, pero no le entra mucha luz porque hay balcón, hay la puerta entrada, hay un pasillo y no hay... Estas plantas están creciendo aquí solo porque hay luz artificial, la primera planta que le voy a traer hoy es, no se la voy a traer toda, porque ya hablé mucho de la... Ya hablé mucho, pero a mí me gusta hablar mucho, así que si no te gusta, ay Dios mío, no sé qué tú vas a hacer. Ok, la primera, mira, yo tengo ahora obsesión por las... Ah, esta vaina. Se está muriendo una hoja, mira, por las alocacias. Esta la acabo de trasplantar, mira como la tengo aquí. La acabo de trasplantar aquí, la dividí con esta que está aquí. Con esta que está aquí, la dividí y estoy sacando los... Esta es la... Dragon Scale, ¿verdad? Y la dividí, le saqué los... Los bulbos, le saqué los corms y los tengo ahí abajo. Los estoy, los estoy este... Para que crezcan, ¿verdad? Porque a mí me gusta, yo soy... Ay, yo me voy a decir, voy a decir algo, una locura. Yo soy como... Tú sabes, yo no sé en su país, ¿verdad? Pero a las mujeres que les gustan los... Ay, Dios mío. ¿Te das cuenta que hablo mucho? Que les gustan, que son mayores y les gustan los muchachos más jóvenes, ¿verdad? Eso le llaman los cúgars aquí en Estados Unidos. En su país, no sé cómo lo llaman. ¿Cómo lo dieron eso en Puerto Rico? Si usted es de Puerto Rico y saben cómo le llaman a esas personas, escríbemelo. Pero yo soy así, pero con las plantas. Me encantan las plantas pequeñitas. No, no, yo... Mira, yo tengo esas plantas grandotas que están allá y es que han crecido. No es que yo las he comprado grandes. Es que... Ay, no me hable de ahí atrás. Me está hablando usted que te... ¿Te das cuenta? No me diste el video porque te... No. Cuelga. Vete a otro canal. Porque aquí no vas a aprender nada. Yo soy un desastre con las plantas. Pero mira cómo está esta. A ver, las divinas alocáceas. Pero yo no sé. Yo dice que... No se las corte. Porque yo cuando estoy aprendiendo, pues yo no las estoy cortando. Ok, ok. Mira esa que está aquí. Dime tú. Mira esa que está aquí. Ese collar. Mira. Esta es la variegada, pero no... Pero la variegada... Como la planta es nuevita. Bueno, la planta es nuevita. La planta era bien chiquitita. Y mira cómo está de linda. Mira. Mira qué cosa tan linda. Y por eso es que le tengo esta doble luz allá. Y con esa doble luz era que yo estaba matando a mis calatías. Ay, Dios mío. Porque le tenía mucha luz. Y la amaranta, esto la tuve que pasar para allá y ahora se está recuperando. Pero mira. Mira esa. ¿Verdad? Entonces esta la tengo yo aquí porque esta es como si fuera mi bebé porque era bien pequeñita. Y ha crecido tanto. Entonces tengo, ven como me gusta tanto este género. Oh, esta cosa. Este video es para los géneros. Yo sé que no se dice género. Es para la especie. El que tampoco se dice así. Pero como yo soy bruta. No. No soy bruta. Esa no es la palabra. Soy. Me faltan palabras para expresar. Entonces tengo esta otra que está aquí. Y la otra que tengo de aquí de esta. Yo se la voy a enseñar ahorita. Tengo otra cosa. Yo tengo una obsesión por los ripsales ahora. Mira que linda. Mira los ripsales. Tú dices que linda. Mira que linda los ripsales. Que ya tienen raíces aéreas. A través. A través de estas raícitas que tienen aquí. Los ripsales se pueden. Se pueden propagar así. Entonces. Como estamos hablando de ripsales. Les voy a traer más ripsales. Pues sí. Yo tengo. Estoy haciendo. Mi coleccioncita de ripsales. Porque me gusta. Me gusta. Me gusta mucho. Entonces. Esta que está aquí. Mira que la estoy. La estoy. Propagando. A ver si la puedo crecer en agua. Para dejarla en agua. Fíjate. Porque yo tengo esta que está aquí arriba. Esa. Que está arriba. Que no es el mismo ripsales. Déjame bajarla. Ay, ay, ay. Que no. Mira. Este ripsales. Me encanta la forma como crece. Entonces. Este. Este ripsales. No es este. ¿Verdad? No es la misma. Esto es más delicadito. Más delicadito. Y esta es. Mira. Es. Las cositas. Los cuernitos. Eso. Cuernitos. Son. Son. Más. Más grande. Y más grueso. Y mira. Esto parece. En realidad. Pasto. Entonces. Ahí. Ese. Que está aquí. Es este. Que estoy. Que estoy. Propagando. Mira. Todas las raíces que hay. Y esa que está aquí. Como ya les dije. Es ese. Que está aquí. Y mira. Como se reproduce. Mira. Como se reproduce. Mira. No sé si. Es que con la luz y el reflejo. No se ven las raíces. Pero. Pero. Así es. Entonces. Ahora. Yo estoy haciendo mi. Mi. Coleccioncita. Se me traba. Se me traba. Aquella que te conté. Entonces. Se la estoy propagando ahí. Entonces. Mira. Esta es otra clase. Que yo los nombres. No lo sé. Pero esta creo en la paradoxa. Y esta es. Ay. Cali. Gracias. Mira como están tus platitas. Están. Están propagándose. Mira. Estoy tratando. Esto está en. 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 Esta es la paradoxa. Y esta otra que no les. Y esta otra que no les. En nombre. Pero está creciendo en font. Y tú sabes que las. Mira. Son bien finitas las. Las. De las risales. Son bien finitas las raíces. ¿Verdad? Entonces. Voy a ponerla ahí. Porque. Mira. Esta es otra clase de risales. Esta. Esta. Que puede ser. Llegar que sea un poquito. Mi favorita. Porque es hermosa. Entonces. Aquí tengo. Mira. Aquí tengo tres clases de risales. Tengo. La paradoxa. No. Esta que es la que. Hace así. ¿Verdad? Tengo esta que no les. El nombre. Y. Esta es la paradoxa. Ah. Pero es la misma. Y. Tengo aquí varios. Tengo aquí un cóctel. De risales. Y esta que está aquí. Que la tengo. Que la tengo. Que la tengo aquí dentro. Que no se la voy a abrir. Esta yo la tengo en. En. ¿Cómo se llama esta cosa? Esta cosa negra. Esto se llama. Yo pongo la cámara. Y se me olvida. Se me olvida. Fluga. Stratum. Ok. Que está aquí. Y yo no la voy a abrir. Porque tenía. Un. Una de esas. Cositas que le dan a las plantas. Que están volando. Y ahí yo la tenía cerrada. Y le puse. Le puse. Le puse algo para que. Tú sabes. Entonces. Ese es. La voy a dejar aquí. Porque estas son un poquito. Un poquito más difícil. Para entrarla. Entonces. Hablando de género. Como ya le dije. Aquí. Las plantas que están. Son las plantas pequeñitas. Porque a mí me gustan mucho. Las plantas jovencitas. Mira. Esta es la que ya. Esta está la enseñado. Yo. Ustedes tan aburrido de ver esto. Mira. Mira que hermosa begonia. Mira. Mira que es eso. Hermosa. Hermosa. Y. Deja ver. Hay que echarle agüita. Porque ya se bebe yo todo el agua. Tú sabes que yo. Todo conmigo es. Todo conmigo es autoriego. Ay. Esta planta era tan chiquitita. Yo creía que era una red begonia. Pero. No es una red begonia. Yo creo que esto es una. Tuberosa. Pero no estoy segura. Porque. Yo no sé mucho de plantas. Hablando de. 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 De plantas pequeñitas. Estas me las regalaron. Yo fui a una. A una. Lugar de planta. Onde venden plantas. Y me las regalaron. Y mira. Mira que madrida. Mira. Mira. Tiene flores. Esto es una begonia. Una especie de begonia. Que no es una. De begonia. No es una. No es una. No es una. Tuberosa. Yo no sé ni cuál es. Pero. Ni una red. Pero mira que hermoso. Que hermoso. Ay. Le voy a decir. De dónde saqué. Esta cosita bien bonita. Esto era una cosa. Esto es una cosa. De jabón. Esto es una cosa. De jabón. De. Del dollar tree. Esa que tú vienes. Y le tiras la pompa. Esa para uno. Para uno sacar el jabón. Entonces como me guste mucho. Y yo dije. Yo necesito esto. Para compararla. Con. Con la que tengo. Ya. O que lo voy a enseñar. Y mira. Esto me costó. 1.25. Entonces yo vengo. Y le corté todo lo que está aquí arriba. Le corté todo lo que hay. Donde está la pompa para el jabón. Pero mira. Me las inventé. Pero mira que linda. Y mira. Tan. Tan linda que mira. Mira esas flores. Una planta tan pequeñita. Era. Esta planta. Cuando me la traje. Yo creía que no iba a sobrevivir. Estaba como por aquí. Era como. Vamos a decir. Era como esta que está aquí. Y no está en alto riesgo todavía. Pero la tengo que tener. Ya la tengo que poner en alto riesgo. Porque. Es una begonia. Que el precio era de 5.95. Pero en realidad era. Me la regalaron. Me la regalaron. Juntas con otra que tengo ya. Y hermosa. Esta begonia. Ok. Llevo dos begonias. Y voy a sacarle otra begonia. Que es pequeñita. Mira. No. A mí me encanta. Mira. Mira. Quizás ustedes no lo pueden apreciar ahí. Porque. Yo estoy a contraluz. ¿Verdad? Aquí es donde yo estoy. Vio toda esa luz. Y yo estoy viendo eso. Mira. Todo esto. Quizás la lámpara. No se ve a través del lente. Pero mira. Todos estos son bellitos. Que tiene esta planta. Todo. Y yo lo estoy viendo aquí a contraluz. Ah. Mira. Qué hermosa. Quizás así. A simple vista. No se ve bonita. Pero ya cuando está en persona. Y son unas hojas. Que son como de papel. Que no. Parecen de papel. Pero no. Ya las que vienen. Las que vienen así nuevecitas. Pues son bien finitas. Pero ya después. Mira. Cogen un grueso. Bonito. Mira. Y le veo. Las veo en contraluz. Qué pena. Que no se. No. No pase. Porque. Qué hermosa. Esta es otra begonia. Y esta que está aquí. Esta es otra begonia. Uy. Mira. Vea. Así. Así yo sé cuándo es que le puedo echar agua a la planta. Porque. Está bien y bien. Esta. Esta. La voy a dejar afuera. También porque le tengo que echar agua. No tiene nada de agua. No tiene nada de agua. Y esta planta. Yo le hice un video cuando la trasplanté. Y estaba en. Ay. No sé cómo se verá esto. Si se ve mejor en una cosa negra. En un. Un. Un tiesto. Tiesto. Negro. No sé si. Pero. Ha cambiado como. O sea. La veo diferente cuando la veo así. Este. Mira qué linda. Cuando la veo así en un. En una macetita de esta. Blanca. La veo diferente. Y la voy a. Voy a tratar de ponerla. En. En uno. Negro. A ver cómo. Cómo me gusta más. Porque. Mira. Está echando hojitas. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Yo le estoy poniendo micro. A todos mis. Micro. A todas mis plantas. Y también. Mira. Deja ver cómo. Cómo se va a ver. Cómo se vería eso. En un. Una macetita negra. Deja ver cómo se vería. Ah. No. Me quedo. Yo me quedo. Aquí con la. Con la blanca. Y esta la dejo. Mira. Esta es la begonia. Floreciendo. Pero como que. Esta planta. Se había. Morido. Muerto. Yo sé. Yo sé que sí se ha muerto. Pero. Pero a mí. Yo quiero decir. Morido. Entonces. Entonces. Se había muerto. Pero esta planta. Quizá tenía un ojito o dos. Y las begonias. Vuelven a crecer. Si ustedes. Se le mueren sus begonias. A lo mejor fue por mucha agua. A lo mejor fue por poca agua. A lo mejor fue por poca luz. O con mucha luz. Ustedes. Hay que identificarla. Porque si fue por poca. Por poca luz. Pues ustedes le añade. Otra lámpara. Si fue por mucha agua. Pues le cortan el agua. Y se le murió. Esperen. Dejen en la luz. No le sigan regando. Hasta. Y la planta va a revivir. Porque me ha pasado con todas las begonias a mí. O sea. Yo puedo hablar desde. Desde mi experiencia en ese sentido. Yo soy media loca. Así que no. Entonces. Mira que linda. Mira que hermosa. Mira que cosa. Ay no. Yo la estoy viendo de aquí. Usted la está viendo por el rabo. ¿Verdad? Pero yo la estoy viendo por el lado. Es que es hermosa. Qué colores tan divinos de esta. Cuando yo la veo así. Y yo le veo. A través de esto. Pasa lo. Lo. Lo morado. No es ni morado. Es rojo. Mira que hermosa planta. Mira. Hermosa. Y las flores. Y la voy a dejar afuera. Porque todas necesitan agua. Entonces. No le voy a echar agua con ustedes aquí. Porque. Porque. Este. Mucho tiempo. Ay no. Otra begonia. Bueno. Esto no es una begonia. Esto es. El nombre se lo voy a poner aquí. Pero. Le hice la strawberry begonia. Pero en realidad no está en la forma. No es una begonia. Pero. Vamos a decir que es una begonia. Mira. Qué cosita tan hermosa. Esta era. Cuando. Cuando Cali me la dio. Esto era una cosita pequeñita. De la. Mira. Esto quizás. Unos cuatro. Unos cuatro o cinco hojitas. Y yo la cogí. Y la sembré. Como siempre. En mi auto riego. Y esta. Y esta tiene agua. Porque esta bebe mucha agua. Entonces. Bebe mucha agua. Esa no es la palabra. Ella no bebe. Ella. Ella. Ella absorbe mucha agua. Entonces. Mira. Mira. Entonces. Cuando. Mira. Mira. Qué linda. Bien. Ay Dios mío. Mira. 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 Todo esto. Esto es como la madre. Como la mala madre. O la spider plant. O como que le dicen. En otros sitios. No solo. Miami. No estoy segura. Pero. Pero. Que le suelcan sus higuelos. Mira. Esta. Qué linda. Mira. 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 Qué cosita linda. Mira. Todo esto. Que está aquí. Y todos estos hilitos. Que están aquí. Y que se van a convertir. En otra. En otra. En otra plantita. De dónde está saliendo tú. Tú. Entonces. Bien delicada. Porque esto. Uno lo tiene que cuidar. Porque aparecen estos pelitos así. Entonces. De ahí. Donde van a salir. Todos estos hilitos. Hermosos. Mira. Esta planta. Se la recomiendo. 100%. Absorbe mucha agua. Esta. Se la. Recomiendo. 100%. Al 100. La voy a dejar aquí. Hay otra. Otra que esta fue. Ay. Ay. Cali. Gracias. Porque a través de ti. Yo tengo plantitas que. Esta plantita. Fue un intercambio. Que yo hice con Cali. Que ya no me acuerdo. Ni qué. Porque tiene. No fue un. No fue un intercambio. Este. Generoso de mi parte. Porque ella me dio más de lo que yo le di a ella. Esta es la. Esta es una joya polinara. Verdad. No le sé el nombre de la clase. Porque hay como tres clases de estas. Y se está recuperando. Porque así fue como. Ah no. Pero yo tengo aquí otra. Ah. Pero yo tengo otra. Todo venía de la misma planta. Pero eran como unas cuatro o cinco hojitas que tenía esa planta. Pero mira. Qué cosa tan hermosa. Esta es una joya. Yo ponía las joyas. Las joyas. O la. No soy muy fanática. Por ahora. Porque un día que me caiga la locura de las joyas. Me vuelvo loca también. Pero mira. Qué hermosa. Esta es la misma. ¿Ves? Entonces. Esto. Todo es nuevo. Esta que se está. Todo esto. Todo esto que está aquí. Salió de esta. De esta plantita. Así. Malita como estaba. Y mira. Ya está. Ya se le ven las. Esta es la sirenita. Verdad. Las joyas de las sirenitas. Y mira. Porque. Cuando yo la vi. Las primeras oídas que echó en mi cuidado. Ay no. Yo dije. Yo hice fiesta. Yo hice fiesta. Como. Hice fiesta cuando yo vi los primeros. Las primeras hojitas de esa. De esa planta. Como ya yo les dije. Que. Yo tengo ahora. Locura por las alocacias. Que son tan. No son fáciles. Estoy. Esto. Esto estoy probando. Yo tengo aquí. La alocacia ninja. Esta. La alocacia. Ya está creciendo. Mira. Esto. Esto que está aquí. Estas hojitas que están aquí. Estas están en Fluvial Stratton. Mira. Eso es un milagro. Oye. A mí me encanta. Ese producto. Mira. Mira cómo está. Ha echado raíces. Pero un día. Yo solo. Eso se lo eché yo. Como. Y como a los dos días. Yo empecé a ver las raíces. Y ya está echando raíces secundarias. Que esas son las que tienen el honguito. Las raíces. Ay. Es una ciencia que yo no le puedo explicar. Ni. Ni me hagan preguntas de lo que. De los maicos. Porque yo no sé nada. Solamente yo le he hecho ese polvito. En las raíces. Y ahí. Pero mira. Ay. Qué hermosa. Esa es la ninja. A lo que hace a niña. Mira qué linda. Mira esas raíces. Hermosas. Ok. Deja ver cuál otra le presento aquí. Cuando. Ay. Tengo una. Desempatia. Esta es la que se llama la Snow Queen. Que es la reina de la nieve. Ay. Era pequeñita como esta. Mira qué linda. Esta. Esta aquí mucha luz. Yo cuando termine el video. Yo voy a apagar todas las luces. Y yo voy a. Pero usted va en la condición. Que si yo no pongo luces artificiales. Y yo no tuviera estas plantas aquí. Por eso le recomiendo que si usted tiene un cuartito. Yo no puedo tener plantas aquí en la casa. Porque no tengo luz. Cojo un rinconcito. Yo le. Y esto es con la luz de la cámara. Así de oscuro. Están. Crecen estas plantas. No tengo luz natural en el cuarto. Cojo un rinconcito. Rinconcito. Yo le. Yo le. Este. La. La. Como te digo. La. Voy a motivar. Que busquen un rinconcito de su casa. Y pónganle en una lámpara. Para que vean que las plantitas. Aunque. Ustedes tengan esos cuartos oscuros. Porque este cuarto es oscuro. Le ponen la luz apropiada. Y mira. Esta luz. Esta planta es hermosa. Como te digo. Pequeña. Porque esta la puedo conseguir grande. Pero no le gusta. Yo soy la cúgar de las plantas. Y Dios. Que lengua la mía. Pero mira. Y claro. En autorriego. Como siempre. ¿Sabes cómo está? Mira cómo está. Mira las raíces ahí abajo. Y eso. Esto yo no lo voy a resembrar otra vez. Esta planta. Yo lo voy a dejar ahí. Y que las. Y que las raíces bajen abajo. Y tomen agua de ahí. Tú sabes. Esto yo nunca. Yo nunca. La riego por ahí. A menos que yo no haya. Ande. No. Este de viaje. Y llegue. Y se acabó el agua de aquí abajo. Y se acabó. Se terminó de aquí arriba. Entonces para yo. Ahí es cuando yo le he hecho agua de arriba. Ok. Esa es una de venbackia. Esta es otra alocasia. Que esta es la alocasia Watsoniana. Que también la tengo en las mismas condiciones. Pequeñita. Porque no la quise comprar. Uy. Esta está seca. Ay. Tantas raíces. Otra vez. Uy. Pero yo le voy a echar agüita. Mientras estoy aquí. Le voy a echar un poquito de esta agüita. Porque esta sí que no. La alocasia no. Mira qué bueno. Porque. Yo voy a estar ocupada toda la tarde. Uy. Estoy grabando. Voy a estar ocupada toda la tarde. Y si yo no hubiese echado. No me hubiese dado cuenta. Porque anoche yo lo chequí. Tenían. Mira las raíces. Y estas son las que tienen. En español se llama. Micronizas. Porque en inglés. Yo le digo. Micros. Ay. Mira. Qué bonita. Esta es la alocasia mazoriana. Guazóniana. Claro. Siempre. Esa no es la guazóniana. Sí. Esa es. Ok. De qué otra. Esta ya les enseñé. Esta. Del color. Para que me gusta. Yo cuando me siento ahí. Ahí. Yo cuando me siento ahí al lado. Pues yo. Miro las plantas. En contraluz. Ay. Yo les veo esos colores. Mira. Esta hermosa. Esta es una. Philodendron. Neon. Mira qué lindo. ¿En qué sustrato la tengo? Esto tiene un sustrato. Tiene perlita. Chunky perlita. Que tiene. Tiene un montón de cosas. Que este sustrato no lo hice yo. Ah. Mira. Esta planta que tengo aquí. Esta planta es un. Tiene valor sentimental para mí. Cuando yo digo que tiene valor sentimental. Fue porque esta planta. Me la trajo de Florida. Esta planta común. Pero esta planta me la regaló. Me la regaló. Plan Meli. Melisa. Meli. ¿Cómo estás? Esta es la plantita que yo me traje de Florida. Junto. Con. Esa que está aquí. Que me la diste. Que era un ganchito. Y me dice. Sí. Por si se te da. Porque esa es la personalidad de Meli. Ah. Por si se te da. Y mira que linda está aquí. Entonces. Esta planta la puse yo en PON. No echó para adelante. Esta planta no quería estar en PON. La acabo de cambiar hace una semana. La puse en CocoCore. Y. Mira. Aquí tengo un vaso de café. Y. Y la puse aquí. Y. Y mira. Ella empezó a echar. Mira eso. Esto que está aquí. No. No creció por meses y meses. Esto es una peperomia. Y no creció. Por meses y meses. Y no quiso crecer. En. Este. En. En. No quiso. No echó nada. No echó ni raíces en PON. Ok. Otra que está aquí. Que esta. Yo siempre le he dicho. Que esta es una. Esta que. Esta que está aquí. Que yo la tengo en. 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 La forma que yo la tenía creciendo en leca. Esta planta no progresó. Y. Le. La dejé siempre en leca. Pero la. Pero la. La puse en otra forma. Mira. Le puse. Le tengo en este. En este tietito. Y aquí. Yo creo para mí. Que esta es la mejor forma. Déjame. Porque no quiero hacer el desastre. Yo tengo un desastre. Si esto. Si una planta se me cae aquí. Yo tengo un desastre aquí. Mira. Y. Y. Esta fue la. Y esto lo estoy haciendo. Para las personas que quieren crecer en leca. Esta planta no me progresó. En leca eran. Las hojitas feas. Esto es una planta simple. Las plantas mías. Son plantas. Simple. Entonces. Mira. No me creció en leca. Ay. Mira. Mira todo eso. Como está. No. 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 Eso es lo bueno y lo malo de la leca. Entonces vengo aquí. Aquí es donde tengo la reserva de agua con su alimento. Y mira. Mira eso. Y ahí la tengo. Y esta planta pues se recuperó. Pero esta planta iba para la que yo tenía conmigo. Iba para la basura. Y se ha recuperado desde que yo no la saqué de leca. Pero en la forma en que yo la estaba cuidando. Y la tengo otra planta que yo la voy a enseñar aquí. Que yo la voy a enseñar aquí. Déjame ponerla. Déjame moverme un poquitito. Uy. Yo estoy grabando. Sí. Sí. Estoy grabando. Esta planta que tengo aquí que. Esto es una begonia. Ah. Pero te voy a enseñar esta begonia que tengo aquí. Esto es una begonia que yo la tenía en el terrario que yo tenía. Que ya le dije mi experiencia con el terrario. Ya pronto me voy a hacer otro terrario. Lo voy a lavar y voy a hacer otro. Le voy a comprar luces apropiadas y le voy a hacer el terrario. Esto es una begonia que estaba. Esto es una begonia. No me he echado flores pero está bien. Oh. Y yo la puse aquí para que me morí. Mira eso. Si yo estuviera detrás de esta planta. Ay vive, vive, vive. No hubiese crecido. Y está echando flores. Yo creo que va a echar flores. O echó flores y yo no estaba aquí y no la vi. Mira esto es una begonia. Ay que linda. Yo te voy a pedir perdón porque yo no te he dado a ti el respeto que te mereces. No. Y mira que linda. Esto es una. Ok voy a ponerla aquí. Como le dije begonia que yo no sé por qué tengo tanta begonia. Y esta es de la begonia. Esta es de la begonia. Allá tengo una grande. En agua. Tengo la grande allá. Que no es mía. Es de mi nuera. Ay a propósito. Haciendo de eso. Yo de aquí me tengo que ir con toda mi planta ya en tres semanas. Pues me voy para. Para donde yo tengo que estar. Entonces esta es parte de la que está grande allá. Y la estoy creciendo completamente en agua. Mira. Mira. Ay pero ¿y por qué yo guardé aquella allí? Uy que. Pero antes que yo haga el. Antes de que yo haga el desastre del. Del siglo. Voy a poner esta planta aquí dentro. La voy a poner aquí dentro. Para que no. Para que no haya accidente. Y yo tengo tantas propagaciones de. De begonia. Mira. Y la planta que yo. Yo no sé si usted vio un video de que yo corté. Ay la planta está creciendo. Está bien bonita. Mira que cosa. La está creciendo en agua. Y como ustedes saben que las raíces de la begonia. No son bonitas. No son como las raíces de los filodendros. No. O de las alocacias. Las plantas de la begonia son. No. Las hojas son hermosas. Pero las raíces no hay. No hay. Mira que cosa hermosa. Entonces esta la tengo yo aquí atrás. Y esta está creciendo en agua. Y se va a quedar en agua. Porque mira. También esto es. Esta que tengo aquí. Esta también la tengo. Ah y esta también necesita agua. ¿Ves? Esta también necesita agua. Que la tengo en agua. Mira. Y también se va a quedar en agua. Porque acabo de. Yo acabo de ordenar un. Un. Unas macetitas. Que es para ponerlas. Solo para poner aguas en. Plantas en agua. Y ahí les voy a enseñar un día. Cuando. Cuando llegue. Y mira que linda. Pero como viste. Las raíces de la begonia. Que no son nada. Pero mira que linda. Completamente en agua. Así que ustedes. Yo les invito. A que. Mira que se cayó. La araca que se cayó. Yo les invito. A que si usted. No puede crecer la begonia. La rex. No sé. Pero la. Que son las alitas de ángel. Te las recomiendo. Cien por ciento. En agua. Mira que linda. Esta planta. Esto todo es nuevo. Todo esto que está aquí. Viste. Todo esto que es nuevo. Ha crecido en agua. Ha crecido en agua. Y yo. Como esta planta. Yo no quiero. Desastres aquí. Pues yo. La voy. Ustedes me van a permitir. La voy a poner aquí atrás. Ok. Que otra. Yo le puedo mostrar. Que otra. Ay no. Esta. Esta no es. No es tanto por la planta. Estas son plantitas. Que yo puse aquí. Que se me han roto. Que se me han roto. Y que. Para mí. Por el tiestito. Voy a hacerle cuento. Por si ella me está mirando. Ay Miriam. Perdóname. Entonces. Esto era. Esto que está aquí. Este tiestito. Esta maceta. Es de la que yo. De mis plantas en Florida. Entonces. Yo vengo. Y le di. Varias plantas a Miriam. Para que se quedara con ella. Verdad. Y me dice. No. Cuando tú regreses. Yo te las voy a dar. No. Quédate con ellas. Entonces. Pues yo. Un día. De los días que yo hago a Florida. Cuando yo fui a visitarla. Yo. Y le dije. Ay. Están lindos. El cerdito. O la cerdita. Verdad. Ay. Están lindos. Pero como. Era que yo le estaba echando agua. Porque ella estaba. Viaje. Y yo le estaba echando agua a la planta. Y le dije. Ay. Qué linda. Qué linda. El tiestito. El tiestito. Entonces. La mañana que yo me venía. La mañana que yo me venía. Para. Para. Para acá. Para donde yo vivo ahora. Para Maryland. Y yo dije. No. Párate. Que yo me voy a llevar a la cerdita. Y me bajé. Y la vecina. Me bajé. La casa. Ella la tenía vacía. Sin planta. Y me la traje. A la semana. Ella viene. Mira. Aquí. Mira. Aquí. Aquí tengo varias plantas. ¿Ves? Varias plantitas de ella. Tengo la neón. Tengo esta. A la. La del. Quesito. Tengo esta. La. Y todo lo que. A veces. Yo pongo. Lo tengo aquí. Terminando el cuento. Es. Mira. Qué linda. Que yo iba para el aeropuerto. Y le dije. Ay Hugo. Párate. Párate aquí. Y me metí al garaje de ella. Me metí al. 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 Al coso de ella. Y me traje. Me traje. Me traje la cerdita. Y cuando me traje la cerdita. Yo le dije. Tienes que decirle a Miriam. Que yo me lleve la cerdita. Ahí llegó. Mi cita. Hola. Y le dije. Tienes que decirle a Miriam. Hugo. Tienes que decirle a Miriam. Que yo me voy a llevar la cerdita. La. 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 Cerdita. Entonces. Pues vengo. Y él no se lo dijo. Entonces. Él no le dijo nada. Mira. Aquí está. Esto era de una locación. Esto. Tenía una locación ahí. Esa bambina. Y las tengo. Y las saqué de aquí. Y las puse ahí abajo. Eso voy a decir. Que es lo que tengo ahí abajo. Entonces. Bueno. La cerdita. Pues Hugo. No le dijo nada a ella. Ay. Hugo. Y ella es bien dramática. Como yo. Dios. Ay. Hugo. Me ha robado la cerdita. Y Hugo. Que una persona que es tranquila. Que no es como yo. Me motivo. Vengo. Y la dejó que hablara. Que se dice. Fue la vecina a la enfrente. Que esa es una pilla. Que si esto. Que. Y después que. Hugo. La dejó que ella hablara a todo el mundo. Y ella me dice. Pero. Es que yo no te lo dije. Que Silvia se llevó la. Silvia se llevó la cerdita. Ah. Pues está bien. Que se yo. Entonces. No es por las plantas que yo estoy enseñando. Eso ahí. Sino por la cerdita. Y llegó visita. Y yo me tengo que dejar este video. Hay tantas cosas que yo quiero enseñar. Le mira esta. Ahí está. Esta joya. A ver. Esta joya la voy a sacar yo de aquí. Y yo le dije. Yo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esta croniana. Super silver. Ay. Para las expertas. Nina. Tú que eres experta. Y cali. En ollas. Pues esta. No me está progresando. Pero ahora. Ha. Ha estado bien. Entonces. Este. No ha estado bien. Pero ya está progresando. Pero creo que la voy a sacar de aquí. La voy a poner en el pong. Y a lo mejor. A lo mejor no es buena idea. Pero anyway. y otro día le enseño lo que tengo ahí abajo, que tengo muchas alocacias que están creciendo, que las estoy desde pequeñita porque eso es lo que quiero, yo lo que quiero es crecer esa planta y yo los dejo, ¿sabes por qué? porque llevo visita, porque va ahí, ven, ven allá arriba hoy y nos vemos hasta la próxima, yo sé que hablo mucho, yo sé que mi personalidad es así, un poquito burbujante, no, pero yo, ámenme como soy, así que nos vemos hasta la próxima, espero sus mensajes, espero sus likes, suscríbanos a su canal si no están inscritos, no a su canal, a mi canal, pero porque es mi canal, por eso yo puedo hablar como yo quiero, no me hagan caso, que estoy loca, necesito, ¿y sabes qué? necesito irme a tomar la medicina porque hoy estoy un poquito media loca, así que no, yo no tomo medicina para eso, son mentiras, son mentiras, no me hagan caso, así que nos vemos hasta la próxima, chao.